Wow, oye, Celestor MC, al lado de MC Castro, yeah, llegaste a mi vida, la 3KF, NGR, Real En primera, ya haré gracias por estar conmigo, por permitirme ser más que solo un amigo Sé que no existe la chica perfecta, pero existes tú, la chica correcta Me gusta cuando me besas despacio, y sentir que vuelo en el espacio También quiero agradecerte el tiempo que me has dado, te juro que te será bien recompensado Gracias por dejarme conocerte como eres, y volverte única entre las mujeres Y por hacer mutuo este amor, yo te protegeré hasta de tu más grande temor Porque te quiero, y esto crece cada vez más, no quisiera perderte jamás Te quiero, y lo haré de por vida, porque todo cambió desde que llegaste a mi vida Si, enamorado estoy, por ti todo lo doy, estás hecha a la medida, tú llegaste a mi vida Póneme su nombre y me haces sorrojar, eres la única mujer que esto me hace pasar Yo te voy a enamorar cada día que esté a tu lado, eres la mejor persona que a mi vida ha llegado En ti lo encuentro todo porque nada te falta, son hermosos tus defectos y tú la mujer exacta Para recibir cariño de este inmenso corazón, desde que te conocí he perdido la razón Yo te escribo mi canción, te regalo muchos besos, nada me emociona más que pensar en esos besos Que tú y yo nos damos siempre que voy a tu casa, y que para estar contigo las horas no me alcanzan Eres la mejor y te lo voy a demostrar, la loquera si el desmadre por ti las voy a dejar Juro que voy a cuidar, que nada te haga daño, tú y yo juntos por siempre y ya casi pasé un año Oh, juntos tú y yo, porque tú me haces sentir que la mejor novia la tengo yo Si, enamorado estoy, por ti todo lo doy, estás hecha a la medida, tú llegaste a mi vida Si, enamorado estoy, por ti todo lo doy, estás hecha a la medida, tú llegaste a mi vida Oye, porque la verdad, me tienes muy enamorado, te pienso todo el día, toda la noche Cuando me duermo, y cuando despierto, bueno, puesto que ya quedó claro Que tú, llegaste a mi vida, para hacerme bien, y para ser querida Te amo